¡Buenos días! 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 Hay otras que salieron ahorita, por ejemplo, la que viene Hace calor reventado. Esa salió ahorita, hace poco. Que por cierto, por ejemplo, esa canción en un inicio se llamaba Hace calor en Managua. Y por el tema de que la intención, el objetivo es internacionalizar la propuesta. Entonces, me sugieren, no, no este particular, no te vayas a una locación. Ok, pues, entonces salió así. Pero sí, es resultado de vivencias, de visualizaciones de situaciones. Y ahí se van plasmando poco a poco. Unas se guardaron, de pronto salen. Hay otras que más bien se excluyeron y así va la cosa. Se hice una selección. Tengo una gran cantidad de canciones. Entonces, decidí con estas con las que vamos. ¿Cómo se llama el disco? ¿Cómo se va a llamar? Gallo Pinto. No, hombre, excelente. Esta es la mezcla. Total, es una llopita que traes en todas tus letras y en todos estos temas. Exactamente. ¿Por qué 10? Porque tienen varias, yo sé que tienen varias. Sí, sí, sí. Fíjate que, como es más o menos lo convencional, y decidí quedarme ahí con 10. No hay algo cabalístico, no hay algo como fríamente calculado. Se decidió 10 y así fue. Además, hay otro tema importante, presupuesto. Bueno, hablando de ello, pues, nos estás comentando que tenés el apoyo de Eduardo en el aspecto de lo que es la dirección y musicalización, pero esto lo estás haciendo a parte propio, o te estás metiendo con una productora, porque sabemos muy bien que esto cuesta, esto es difícil. Pero a veces uno hace con su ahorro, con su capital, busca la manera de cómo sacar estos trabajos. En tu caso, ¿estás solo o estás con una productora? Fíjate que en enero, a mí me toca andar con el huehuense, en Diriamba, en enero, me voy este año, llega un amigo de infancia que él trabajó para Sony Music, ahora está interactuando con Universal Studios, tiene su propia productora, EM Entertainment. Entonces, él vino, escuchó algunas, así en una tertulia, escuchó algunas cosas, oye, Bacanal, hagamos algo, dale, yo no lo tomé en serio. Lo tomaste como Bacanal. Exactamente, ni más ni menos. Entonces, después insistió, dale, me fui donde Eduardo, Eduardo, mira, sí, 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 dale, grabamos un reel, hicimos una pequeña probadita de 10 canciones, se le exige 10 canciones, se la mandamos a él, ¡está bestial, Bacanal! ¡Vamos sobre! Y ahí surgió y empezamos, pues empezamos a trabajar. Entonces, todo esto es gracias a esa productora, a EM Entertainment. Dime, ¿ya cuántos años tenés acá, en la música? ¿Cómo? ¿Ya cuántos años tenés en el ámbito musical? No, ahorita va 15 años. No estamos hablando de ahorita, o sea, estamos hablando que esto es ya un tiempo, una trayectoria, un caminar, y aquí es parte de lo que vas a exponer en estos temas. Sí, estoy súper, mira, me estoy erizando, llevo 15 años, ahorita seguidito, ¿no?, en el rollo este, la música, ahí luchando, haciéndola, pero siempre gozando, a pesar de todo, de todas las vicisitudes, o sea, es como acá, la cosa de Nicaragua. Y llevamos 15 años, y ahorita muy contento, es el primer disco, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, muy, muy, muy contento, muy satisfecho, encantado, alegre con la recepción que le están dando los amigos y todo. Lo bueno es que, no solo es como tu primer disco, es el hecho de que también aquí estás plamando todas tus vivencias, colaboraciones, todo el conocimiento adquirido de trabajar con otros artistas, y ahora te toca, los que habías vivido anteriormente, en la parte de como apoyar, colaboraciones, en dirección, en musicalización, ahora estás involucrado. En estos dos minutos, por favor, ¿cómo, bueno, volvemos a repetir las plataformas musicales donde pueden, tenés una presentación próximamente, para que puedan la gente a buscarse y también conocer mucho más? Genial. ¿Y redes sociales? Sí, mañana vamos a estar en el CAPI, eso es de Canal 23, una cuadra al sur, vamos a estar a las 5 de la tarde, de la Centroamérica, exacto. El 23 vamos a estar en el TOQUE, eso, se me escapó la dirección ahorita, el TOQUE. Es aquí por Monte de los Olivos, una al sur y 400 baras abajo, así es. Y el 30 vamos a estar en la Tortuga Murruca, en la Centroamérica también, de la Iglesia de Fátima de Medial Lago. Esa cuadra tiene nombres muy extraños, de todos los lugares que han puesto ahí, ¿viste? Ese precio es muy bueno. ¿Te has fijado? No, debe, sí, han puesto muy interesantes los nombres. Es muy interesante, sí. Entonces, tener esta agenda, y además, pues, para conocer todo tu, descargarlo desde ya. Sí, exacto. Y entonces, con mucho gusto, a mí me encanta interactuar. En Instagram me encuentran como mgutierr, en Facebook estoy con Marlen Gutiérrez, estoy construyendo la página. Ok. Como Cabeza de Gato. Ok. Sí, y, bueno, oe, nunca pensé, estoy haciendo TikTok, me gusta. Ajá, está bueno, así es. TikTok me encuentra como Cabeza de Gato doble cero. Y ahí me imagino que estás haciendo TikTok con tu música, eso es bueno, de igual manera. Ah, sí, vamos. De todo un poco. De todo un poco, ahí, porque siento que es como para divertirse. Así es. Sí, pero tratando de generar contenido. Eso es bueno. Sí, tratando de generar contenido. Sí, entonces, ahí estamos en YouTube, está el canal como Marlen Gutiérrez. Ok. Sí, y ahí con mucho gusto, ahí estamos para compartir. Y, ah, bueno, entonces, y las rolitas las encuentran en las plataformas digitales, en Spotify, Apple Music y en Deezer. Ahí nos encuentran cómo son Techo Mistre, Cabeza de Gato, El Último Trago y Bríos Gitanos, que son las que están ganando. Excelente. Entonces, ahí tienen las diferentes plataformas musicales donde usted puede descargar ahorita la música y qué mejor que también apoyar el talento nicaragüense. La Agenda, para que también vayan a conocer y disfruten de lo que es la experiencia de un concierto en vivo con nuestro invitado. De igual manera, pues, las redes sociales para que apoyen todo el talento nacional. Mi estimado Cabeza de Gato, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto tenerte por acá en la revista. Así culminamos el día de hoy. Te espero el lunes, 8 en punto de la mañana y Buenos Días, Nicaragua. Feliz fin de semana. Disfruten. Gracias. 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 Gracias.